Bueno, pues esto es lo mismo. Que me he leído la crítica de la razón pura en alemán en todas sus ediciones. ¿Tú qué mierda te vas a haber leído la crítica de la razón pura si no te acuerdas ni del título? Que me estás contando. Bueno, pues lo mismo. Quería terminar con esta muestra de la deriva. He tenido que cambiar la batería porque se ve que las tengo... No me pueden seguir, no me pueden seguir el ritmo. Bueno, pues estábamos comiendo en un restaurante vegano, porque Ernesto Castro es vegano y hay que hacerle estas concesiones. Nos trae por la vía de la amargura, de las hierbas amargas como las que comen los judíos. Y se produjo este diálogo. Dice Ernesto Castro, yo creo que ya ha pasado el tiempo, estaba por lo del gobierno en serio, como al final ha acabado. Voy a votar al PSOE, pero lo decía como me he vuelto conservador y voy a votar al PSOE, cuando al final votar al PSOE es como votar a los comunistas, a Mordor. Es votar con quien sea, pactan con quien sea, con Saruman, con el Puppet Master, con quien sea, con el villano que sea. Da igual, votar al PSOE es votar en blanco, porque ellos lo que quieren es el poder, pero a él le parecía la izquierda civilizada. Entonces, yo me he vuelto conservador, voy a votar al PSOE. Y yo le dije, yo como quiero la libertad, voy a votar a Vox. Y dijo el modelo dominicano, pues yo quiero visitar la tumba de Trujillo. Vale, tú ganas. Bien, hasta aquí es todo. Hasta aquí lo que quería decir de este libro que recomiendo comprar y leer. Ernesto Castro, Memorias y Livelos del 15M. Y por lo que por fin merece ser incluido en una biblioteca seria. Así que por fin puedo hablar de un amigo como de un autor de verdad que recordarán los tiempos futuros y espero que no recuerden aquellos autores, amigos, compañeros de antologías, de revistas literarias y filosóficas que cita.